Tras meses de haber anunciado el cambio de luminarias en el puerto de Progreso, el ayuntamiento finalmente inició la instalación del alumbrado, reemplazando las antiguas lámparas por unas de LED, sin embargo varias de estas no funcionan de la manera correcta. Los progreseños se quejan de que algunas de las lámparas comienzan a parpadear como luz intermitente, lo que lastima la vista o simplemente se apagan por completo como ocurre en la calle 80 con 33 y 35 del centro de la ciudad. La cuadra queda apagada, solo por el óxido y la gasolinera estamos alumbrados. ¿Cuándo lo vamos a poner? Porque una cosa también, otra cosa el agua, ya estamos hasta la madre. Mañana que es el aniversario de Progreso, ¿cómo lo están celebrando los progreseños con todos los problemas? Pues por su, estamos alegres porque ya nos iban a poner. Ya teníamos luz y todo, ni nada. Otro caso se ubica en la calle 88 con 33, donde las luminarias parpadean de forma descontrolada, según reportan Ciudadanos, al igual que en la zona de La Gacera, en la calle 33, donde múltiples lámparas se encienden y apagan, causando percances a los vecinos. Como le informamos, el alcalde José Cortés Góngora comentó que la inversión para cambiar más de 5.000 luminarias sería alrededor de 40 millones de pesos, los cuales se pagarían durante ocho años, y según el propio alcalde, la calidad de vida de las lámparas es de 10 años. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.